Variado TV, 103.1 FM Vuelve y repito Variado TV, 103.1 FM Te estas viendo Te estas viendo ¿Capellam? Dame el Uber Uber ¿Es o no es Roche de Reden la nueva cara del rap? Claro que si Roche de Reden la nueva cara del rap Se viene ahora matando con todo Una pregunta, una pregunta ¿Es Roche de Reden la nueva cara del rap? Claro que si Roche de Reden la nueva cara del rap A partir de un honor Muchos dicen No, el fulano no va a caer el rap El Roche de Reden la nueva cara del rap Roche de Reden la nueva cara del rap Y el único que te esta poniendo el rey conches en la calle ¿Quién es Roche de Reden? Tengo guagua, tengo guagua Oye el tipo ha salido El tirado su rap Pero viene con una idea No se quien se la dio, si yo se la mando a el Pero viene con una idea el muchacho Fíjate viene con una idea el muchacho De agarrar los rap y ponerlo en un hospital Con dos o tres gente Y tu la gente se tola el coro Ya es muy ser pandillo Oye Y la mejor es tira con la boca Que se no diga montado 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 La que se no diga montado Que se no diga montado Que se no diga montado No lo diga montado Que se le diga montado Oye no se maquillot La que dice a tu man ¿Una la que dice a el muchacho? Si esta pegado ya Oye como le dicen sin humo una maquina de con que hubiera sufrido el jugano y salió una maquina de él salió en el caso aquello sabe que lo primero que el tiró fue que salió el otro hombre el otro hombre el otro hombre que se mató agarra y después va a un gameplay salió pero el otro hombre salió ayuda con la bendición no digo yo